a Candelaria en un programa hablando tan a cuerpo suelto y decir cosas como estas ayer en el programa Lama, a ver. Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes, yo qué sé, no sé. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, o sea, si no ves bien a tus padres o a un familiar. Nunca conecté, como un tema de piel, no sé. La respeto igual, está todo bien, su vida, pero yo nunca, no tuve mucha piel con ella, como algo, no sé. Con mi hermana se llevaba mejor. ¿Sentís que le hizo mal a tu papá? Yo creo que un poco sí, sí. O sea, porque... No quiero meter la pata, pero... No, no sé, mi viejo siempre es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación. Yo creo que de hecho fue jurado para estar ahí medio control anding. Ella era muy... tenía desconfiada de todas. Pero para que mi viejo... No sé, yo creo que en el programa, ya se lo dije, no estás gracioso, o sea, como que perdiste... Igualmente fue un momento. Yo creo, en el principio, creo que estuvieron muy bien, muy enamorados y nada, estaba todo bárbaro. Yalina, muy amiga de Marcelo, contó que uno de los temas de choque en la pareja entre Marcelo y Guillermina era la convivencia de los hijos. Yo creo que somos... Estamos criados de distintas maneras. Es eso, son otros valores, no sé. Capaz no veía lo mismo del otro lado. No quiero meterme con niños, porque no son niños, igual son mayores, pero había algo raro. Como que mi viejo les daba todo y había muy poco agradecimiento de su parte. De parte de los dos de ella. Pero no lo sentía solo yo, lo sentíamos todos mis hermanos. Sí, yo creo que se desgastó mucho, como él lo dio todo y más. Claro, no es un tema de celos ni de competencia con Guillermina, vos amás a Paula. Yo a Paula la amo. A Paula la amo. La conocieron de mucho más chicas, ¿no? Digamos, con Paula tuvieron como otro crecimiento las chicas también, ¿no? Ahora ya se encontró Guillermina con dos mujeres, ¿no? Bueno, viste, a veces sería el revés. Mirá lo que le pasó, siempre pienso, redrado con Luciana. Que los chicos la conocían de más chicas a Luciana y la quisieron más a Granata después. Sí, pero la diferencia es a los cuales no tienen que ver con eso. Paula Robles, si yo no me equivoco, no tenía hijos hasta que lo conoció a Marcelo y tuvo sus hijos con Marcelo. Y Marcelo ya sí tenía a Mica Cande. Acá Guillermina tenía sus hijos, Marcelo tenía sus hijos y ensamblar grupos tan grandes no es fácil. Porque me parece que lo que sucede ahora es lo lógico que se sepa. Porque también ellos han construido un como si de familia perfecta que lo serían seguramente en un montón de cosas. Compartían, compartían. Pero también el hecho de ser una familia de lo que se puede llamar difuncional, lo tuyo, lo mío, lo nuestro. Eso siempre es paquilombo. Es muy difícil. En cualquier familia. Pero como ellos construían siempre esa imagen. Ahora decían, oh no, mirá, se llevaban mal con Guillermina. Y era lo lógico, chicas adolescentes o en una juventud primeriza que se lleve mal con la mujer del padre. Y muy joven o que tengan roces. Eso sería lo lógico, no que estén todos divinos. Y sin ir muy atrás. Pero bueno, recordemos que el nacimiento de este romance fue uno de los escándalos del año. De muchos. Hablar de 10 escándalos seguramente en la separación. En donde los hijos del otro matrimonio suelen tomar partido también. También, digo, esto de ensamblar y más en una relación. Claro, triunfó el amor. Como hija es reentendible todo lo que... Va, no sé si estamos de acuerdo o no. Digo que es su vivencia y ocurre más de lo que creemos. Ahora, también el hecho de que Marcelo haya cambiado en un montón de aspectos, como ella lo dice, me parece que es responsabilidad de él. O sea, no de Guillermina. En ese lugar sí es lo único que digo, bueno, está bien. Ella pudo haber querido cambiarlo. Ella pudo haber hecho un montón de otras cosas para que eso suceda. Pero digo, el que lo permite, finalmente, creo que es Marcelo, digo, en su vida. Y que habilita que hoy la hija hable de algún modo. Me parece más allá que se sorprenda o no, porque es una chica grande que habla por sí sola. Me parece que en ellos hay una liberación. Es como zona liberada. Se liberó la zona Guillermina Valdés. Levanten la barrera y vamos para allá. Porque esto Marcelo sabe que con un llamado lo frena. Le dicen, Kande, mirá.